Hola, mi nombre es Álvaro Peralta. Felicidades a la editorial ZigZag por sus 110 años de vida. Soy autor de tres libros, junto a Enzo Pistáquio. Duro de matar, diálogo con Camilo Escalona. La fuerza de las ideas, diálogo con Gutembre Martínez. Y Bajo fuego cruzado, diálogo con Andrés Salamán.